No puedo. Te dije que no puedo hacerlo. ¿Cómo que no puedo? Claro que podés, claro que podés. Vos estudiaste años. Vos podés. Yo tengo que sentir lo que digo, si no, no puedo. Y la verdad que no creo que mi personaje, en esas circunstancias, fuera a reaccionar así. Escuchame. El guionista no está pasando por un buen momento. Tenemos que apoyarlo. Pero es imposible que yo pueda adentrarme en ese universo. Cuando mi personaje tiene tantas contradicciones, sabés muy bien cuál es mi proceso de trabajo. Por algo hace años que trabajamos juntos. ¿Vos te olvidaste que fui yo la que te sacó del pozo depresivo en el que estabas para poder recomezar tu vida? ¿O te olvidaste? ¿Cómo me voy a olvidar si me lo estás recordando cada dos o tres días? Escucha, yo lo único que necesito ahora es que estés espléndida como siempre. Nada más. Terminar la escena y irme a mi casa a dormir porque estoy muerto. ¿Se entiende? Bueno, está bien. Te agradezco mucho todo lo que hiciste por mí, de verdad. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Lo que pasa es que no siempre te puedo estar complaciendo en todo lo que vos querés. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la escena y punto. ¿Pero vos te creés que yo me quiero quedar toda la noche a ver contigo? Yo también quiero decir esa leña y terminar, pero no puedo. Vos te olvidaste cuando eras estudiante de teatro, pero yo no. Cada personaje es único, tiene sus particularidades, sus manías, sus obsesiones, como todos las tenemos. Tengo que conocerlo, amarlo, odiarlo, saber qué pasa dentro de él, cómo se comporta, cuáles son sus fortalezas o debilidades. ¿Te pensás que yo no me hago esas preguntas? Todo el tiempo estoy pensando en eso. No encuentro la verdad dentro de mí. Si no tengo la verdad, no tengo personaje, no existe y todo se derrumba. ¿Vos querés eso? ¿Vos querés eso? Decime. ¿Vos querés eso? Yo lo único que quiero es que digas, latas de choclo a la abuelita. Lo mejor en cuanto a choclo se refiere, nada más. Latas de choclo a la abuelita. Lo mejor en choclo es... Latas de choclo a la abuelita. Lo mejor en choclo es... Latas de choclo a la abuelita. Lo mejor en cuanto a choclo se refiere. Latas de choclo a la abuelita. Lo mejor en cuanto a choclo se refiere. Gracias.